Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grand Theft Auto 6 podría realmente estar ubicado en Japón ok Y este es un video que tenia ganas de contarles el dia de hoy ya que ultimamente me he metido a fondo a revisar los movimientos que esta haciendo Rockstar A ver que estan haciendo, ver que estan opinando, ver que esta haciendo Rockstar practicamente Y he encontrado algunas cosas que podrian indicar que verdaderamente el Grand Theft Auto 6 vaya a estar ubicado en Japón Y no solo sea algo que se ha mencionado y ya esta, no es que les voy a decir todo lo que hice para que puedan entenderme un poquito mejor Antes que nada si el video les gusta no olviden de dejar su like y revienten ese boton de likes en este video Hay que intentar rebasar los 2000 likes porque esta informacion que les traigo es bastante buena y no he visto que nadie la suba y me llamo mucho la atencion Como surge todo esto? Pues muy bien, ustedes sabran que hace algunos dias estaba hablando un poco respecto a que Grand Theft Auto 5 quería desarrollar alguna aplicacion O un nuevo juego para teléfonos moviles, si, osea eso es bastante normal, pero que he encontrado justamente apenas Vi que dentro de todas esas listas de empleo que estan solicitando, vi algo que me llamo muchisimo la atencion Y es justo lo que pueden ver en pantalla, como lo ven dice justo asi Rockstar Lincoln esta buscando algún, como decirlo, algún probador, algún examinador, alguien que teste por decir asi Que examine pues lo que va haciendo una localizacion japonesa, si, osea esta bastante raro De hecho normalmente Rockstar North es el que siempre esta encargado de todos los equipos de Grand Theft Auto Osea este Rockstar North es verdaderamente el que esta encargado de Grand Theft Auto Pero algo que aqui note es que se refiere a Rockstar Lincoln Osea no se si se equivocaron, si pusieron Rockstar Lincoln, si en realidad querian poner Rockstar Leeds Porque verdaderamente Rockstar Leeds si que verdaderamente existe, pero Rockstar Lincoln como tal no existe Entonces puede ser que hayan puesto esto de que yo que se, tal vez una persona tenga que ir a una pequeña subursal de Rockstar En lo que va haciendo, yo que se, Washington o algo similar Y justo despues que empieza a testear lo que seria una ubicacion japonesa Puede ser que, no se, tal vez no esten muy seguros de donde hacer el BAMPA Si lo quieren hacer, yo que se, en Vice City, en San Fierro, Las Venturas En, yo que se, que lo quieran hacer en cualquiera de esas ciudades O que lo quieran hacer en Japón para cambiar el entorno totalmente Ya se habia mencionado justo antes de que Rockstar Games verdaderamente estaba pensando en hacer un juego En lo que seria la ciudad japonesa Y de hecho, he visto juegos de japoneses y bueno, juegos en ciudades japonesas como Watch Dogs Y la verdad que son bastante buenos, a mi me encantan Osea, tienen que jugar alguna vez un juego en una ciudad japonesa Y se darán cuenta de que de verdad no es tan malo No es lo mismo que la ciudad americana, totalmente de acuerdo Pero si, que llama mucho la atencion Y tambien algo que note, es que Rockstar North esta contratando muchisima gente Tanto de gente que vaya a la tiendita por unos chescos y unas tortas Hasta, yo que se, gente que sepa testear algunas cosas Gente que sepa de artes Gente que tambien estan buscando para que juegue el juego y lo pruebe Y buscar algunos errores, como tambien algunos desarrolladores, asistentes de desarrolladores Y poco mas, pero he visto que verdaderamente los que mas estan contratando es Rockstar North Y Rockstar Leads Pero por eso no se si se equivocaron al poner Rockstar Lincoln Y iban a poner Rockstar Leads De hecho, algo que puedo pensar es de que tal vez Con el despido de Benzies Rockstar North no pueda tanto con el trabajo Y se este apoyando con Rockstar Leads Tambien puede ser de que Rockstar Leads este creando otro juego Y ese juego no sea Grand Theft Auto Puede ser que sea otro juego Y les digo algo que seria bastante padre Que Rockstar Games sacara un juego en Japón Pero que no sea Grand Theft Auto Que sea otro juego que trate de la mafia Yakuza Yo creo que eso seria bastante bueno Ya que tambien si ustedes pueden recordar hace unos pasados Lo que fue el Grand Theft Auto China Around Wards Nosotros eramos japoneses Y teniamos una historia bastante buena De hecho era para Nintendo DS Pero el concepto del juego era bastante bueno Y de hecho para ser para un juego de Nintendo Fue todo un boom Y la verdad que estaba bastante bueno Pero bueno Con esto quiero decirles que esto fue de las cosas Que mas me llamaron la atencion De que quieran contratar gente Que sepa pues probar O que sepa confirmar Las localizaciones japonesas Es algo bastante extraño Pudiera dar algún indicio De que el proximo juego de Rockstar Games Realmente sea Japón Puede que no se llame Ni Grand Theft Auto Puede que el proximo Grand Theft Auto Tarde uno Un año O dos mas en salir O tal es un poquito mas Pero puede ser de que quieran sacar Algún nuevo juego Con algo totalmente distinto Innovador Y quieran hacerlo en Japón Eso es algo que tambien estaba leyendo Asi que chavos Esto me llama mucho la atencion Osea De que quieran contratar gente Que sepa como de localizaciones japonesas Yo creo que mas que nada Para creaciones de mapa Esta bastante raro Tambien recuerden que hace algun tiempo Estaban diciendo De que realmente Por las ofertas de trabajo Que se hacían Rockstar Games Verdaderamente ya tenia Según el mapa Terminado de Grand Theft Auto 6 Y que solo le faltaba Hacer el modo historia Puede ser de que esten Testeando todavía el mapa Y puede que ya lo tengan hecho Y que sea totalmente en Japón Y puede que ni sea Un Grand Theft Auto Eso estoy seguro De que tal vez puede pasar Osea Cuando salio el Red Dead Redemption Pues mucha gente tal vez Habia dicho Oye es que esto no es Grand Theft Auto Pero como se la asemeja Porque verdaderamente Es un mundo abierto Pero la ubicación es distinta Y el entorno Es totalmente distinto Ya les digo Imagínense Un juego donde puedes hacer lo mismo Robar coches Y todo esto Pero que el juego Sea verdaderamente basado En la mafia japonesa Ya que el Japón En el ambito de mafia Tiene mucha cultura Y es mas que nada En los yakuzas Esta bastante loco Todo ese tema Y yo creo que si hicieron Un juego así Sería bastante bueno De hecho Les voy a decir algo Así que no tiene nada que ver Pero en el pasado Existía un juego Que se llamaba Yakuza Que era para Playstation 2 Y ese juego Era bastante bueno Y la verdad que estaba muy bien Y si Rockstar Games Decidiera hacer un juego De estos Pues no lo vería mal A mi me gustaría mucho También en los juegos De Grand Theft Auto Como Liberty City Stories Convivíamos con japoneses Ahora imagínense Que tal vez Ese sea Uno de nuestros personajes Con los que estábamos En ese entonces Así que chavos Algo bastante raro La verdad No se ni que pensar Puede ser de que Quieran hacer algo En Japón O puede ser que Nada mas Estén como Verificando Si no lo pueden hacer ahí Tal vez se les haga Demasiado complicado Y terminen haciéndolo En otro lado Así que díganme ustedes Opinión en los comentarios Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Revierten ese botón de likes Pásense por mi canal Secundario de Tops Y Curiosidades Que se los dejo justo En la descripción Ya que estoy subiendo Videos a menudo De hecho no diario Pero si trato de al menos Uno o dos a la semana Ya que sabrán que un top Necesita mas tiempo Y edición Que un video normal Así que Díganle su opinión En los comentarios Pásense por mi Otro canal Y sin mas que decir Me despido Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!